Me traes muy enamorada y nunca me dices sí y nunca me dices no Me traes muy descontrolada y es por eso que una flor que se llama Margarita Me la paso deshojando para ver si tú me quieres como yo te estoy amando Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas Y después me voy al campo a cortar más margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas Y así paso todo el día deshojando Margarita A veces te pido un beso y nunca me dices sí y nunca me dices no Me traes muy descontrolada y es por eso que una flor que se llama Margarita Me la paso deshojando para ver si tú me quieres como yo te estoy amando Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas Y después me voy al campo a cortar más margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas Y así paso todo el día deshojando Margarita Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas Y después me voy al campo a cortar más margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas Y así paso todo el día deshojando Margarita 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 Margarita